¡Suscríbete! 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 Según lo cuesta la gente así compuse el corrido Magiosos y militares se cerraron el camino En un rancho de la sierra se rapaguearon tranquilos Pañadas se manchititlan, arribita de Luliano Se secan carros de verdes, al sabor los mandaron Andaban buscando al cielo y una vez más se ha pegado Pasaron por el sabor Ojo de agua y polo bordo Pero andaban despistados, nunca encontraron al gordo Él se aventaba unas tortas en el Cerro de los Lobos Para el rancho de los Piros, allá de la Merida, Estado de México Hermanos Martínez Máqueda Vengan muy bien la zona, hasta las piedras movieron La tierra se lo tragó, porque en el polvo le vieron El gordo de los Brasiles, hay que agregado al gobierno Perro, no come perro, así lo dice el refrán Dicen que unos caballeros por ahí le dieron un rey Pajaron por la derrama, otros que por el pinzal Pasaron por el saúl Ojo de agua y polo bordo Pero andaban despistados, nunca encontraron al gordo Él nos estaba mirando en el Cerro de los Lobos Andale, para la gente bonita que estaba solicitando por ahí los caballeros, los corridos